que culpa tengo yo de amor de enamorarme de ti de pasarme tantas noches sin poder casi dormir las piensas que estoy loco te confirmo que es así es el brillo de tus ojos para mí nunca me ponía a sufrir por mis llamadas de madrugada cubre mi corazón me ponían palabras de ciegas penas no pienses que soy yo no me culpes a mí soy solo marionetas sin cotones o cerdí no me culpes a mí no me culpes a mí yo soy solo un pasajero con destino ser feliz junto a ti no me culpes a mí no me culpes a mí Ella alineas un poco a mí, pero no amo tu amor Con mis llamadas de madrugada, como el palco a sol Con mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo Y no me tiempes a mí Soy solo marioneta sin tratar de suceder No me tiempes a mí, no me tiempes a mí Yo soy solo un pasajero con destinos a mí Y me siento junto a ti Y no me tiempes a mí Y no me tiempes a mí Y no me tiempes a mí